Pero en fin, de eso hablaremos luego, pero vamos con Pamela Franco que sigue con sus indirectas, ahora no sabemos dedicadas a quién, pero algunos serán, y yo creo que esta va para Cueva, porque después de que finalmente supiéramos el día viernes nos hablara el dueño de la cevichería, Mi Barrunto, y nos confirmara que sí, pues, ellos se habían reunido en su casa, ahora no sabemos en qué estado está esa relación, no sabemos si Pamela Franco ha exigido algunas condiciones para retomar la relación, no sabemos si es que él realmente quiere una relación con ella o la quiere nuevamente de amante, no lo sabemos, pero esto es lo que ella, como sus indirectas, son realmente, tienen nombre y apellido, vayamos a escucharla. Ni usted me pertenece, ni yo le pertenezco, cada loro en su estaca, haga de su vida lo que se le da la gana. Ni usted me pertenece, clarísimo, ¿no? Ni usted me pertenece, ni yo le pertenece, cada loro en su estaca, haga de su vida lo que le da la gana. O sea, eso es cuando uno no tiene una relación, ningún compromiso con nada, cada uno por su lado, ¿no? No, solamente se reúnen en la casa del dueño de mi barrunto cuando hay tono. Más no sabemos.